El tan deoleto y huyó, expresaron hachispas eléctricas en un río de vía elevada El tan deoleto y huyó, expresaron hachispas eléctricas en un río de vía elevada Unos días tarde, en una nueva nación, por supuesto lo hice mal Y te extrañé para siempre Unos días tarde, en una nueva nación, por supuesto lo hice mal Y te extrañé para siempre No sé si tú te acuerdas de lo que me dijiste una vez No sé si puedo hacer algo porque ahora no sé cuándo lo haré No puedo verla sin abrazar despechadamente No sé si quiero verte sin cólera hacia ti Unos días tarde, en una nueva nación, por supuesto lo hice mal Y te extrañé para siempre Unos días tarde, en una nueva nación, por supuesto lo hice mal Y te extrañé para siempre No sé si tú te acuerdas de lo que me dijiste una vez No sé si puedo hacer algo porque ahora no sé cuándo lo haré No puedo verla sin abrazar despechadamente No sé si tú te extrañé para siempre No sé si tú te acuerdas de lo que me dijiste una vez No sé si tú te acuerdas de lo que me dijiste una vez No sé si tú te acuerdas de lo que me dijiste una vez La verdad es que no fui capaz de seguir Teníamos que partir y quitarme del camino Teníamos que partir, la verdad es que no fui capaz de seguir Teníamos que partir y quitarme del camino La verdad es que no fui capaz de seguir Teníamos que partir y quitarme del camino Teníamos que partir La verdad es que no fui capaz de seguir Teníamos que partir y quitarme del camino Teníamos que partir La verdad es que no fui capaz de seguir La verdad es que no fui capaz de seguir La verdad es que no fui capaz de seguir